Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre mire usted. El tema de Genaro, el señor que fue secretario de Seguridad Pública en el país, ha dado mucho de qué hablar. El presidente se ha referido al tema de García Luna, al tema Felipe Calderón, incluso al tema periodístico. En la investigación del autor del libro, El Señor de la Muerte, así se llama el libro, que escribió Paco García, creo que se llama el escritor, y que ha señalado que Raimundo Rivapalacio, junto con Loret, eran de los voceros, en su caso, en su momento, del secretario de Seguridad, con Felipe Calderón. Y dice el presidente, qué ingrato que el Calderón lo defienda. El punto de comparación con Rosaisela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad Pública en el país, pues, obvio, establece una diferencia abismal entre ambos personajes. Riva Palacio, creo que se excede cuando señala que es peligroso que el presidente hable así. ¿Por qué es peligroso? ¿Es una amenaza velada? O sea, ¿qué pasa con este? O sea, están demasiado sueltos, y creo que, mire, lo único que respondió fue Gerardo Fernández Noroña, que le dice chayotero, entre otras cosas. Bueno, es que en ese tipo de asuntos mediáticos está la figura del exsecretario de Seguridad Pública en este país, que tiene, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, tres órdenes de aprehensión. Con tres órdenes de aprehensión, por ejecutar en este país, pues, no creo que haya ningún peligro. Más bien, el periodista o articulista, como se hace llamar, Raimundo Riva Palacio, pues, en realidad, lo que quiere es que ya no se hable del caso. Pero es imposible no hablar de temas tan importantes, más cuando se trata de la conferencia de prensa matutina del presidente. Esto que ha llevado a Raimundo Riva Palacio a señalar lo que comenta en medios de comunicación, que podría el presidente Andrés Manuel López Obrador estar en peligro por su odio contra Felipe Calderón y García Luna, advirtió Riva Palacio. El periodista consideró que reconsiderar las palabras del mandatario podría blindarlo. en caso de que falle el caso de Estados Unidos en contra de García Luna, por supuesto, delitos, delitos delicados. No es un secreto, pues, no, que el presidente ha hablado de Felipe Calderón. No es una animadversión. Es una realidad lo que se vive en este país, y es cierto que todo esto viene desde lejos. El propio presidente de la República ha hablado del operativo rápido y furioso, de los grupos delincuenciales, de la inseguridad que vive en el país, ha aclarado en varias ocasiones que no son iguales. Y esto es real, no son iguales. ¿Cómo comparar a Rosa Isela Rodríguez con García Luna? Pues es una, hasta, una ofensa. La estrategia de Calderón, pues sí falló, y eso no lo puede evitar Raimundo Riva Palacio. Uno de sus principales argumentos, en este sentido, del presidente, es que le han criticado mucho de los abrazos y no balazos, porque no quieren, no, esto es la narrativa de la derecha, pero la verdad es que el presidente de la República está abocado durante estos años, y creo que en lo que resta de la cuarta transformación, a tener una recuperación del tejido social, y eso no lo mencionan para nada. ¿Qué es el tejido social? Es el tejido social, precisamente apoyar a quienes menos recursos tienen. No se trata de dar por dar, ni son programas electoreros, como lo dice la derecha, o como lo dicen estos comentaristas, sino que se trata de recuperar la parte social que se perdió durante tantas décadas. Por eso hay apoyo al campo, hay apoyo a la salud, a la educación, hay becas, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, es decir, hay una serie de acciones tendientes a recomponer el tejido social, pero de eso no va a hablar Riva Palacio. Está acusado García Luna de delitos fuertes en Estados Unidos, y eso lo van a definir las autoridades de aquel país, pero dice que es peligroso que se hable de él. Este es Raimundo Riva Palacio, casi sentenciar a uno de los superpolicistas de Calderón. No, es que no es el presidente el que lo está haciendo, lo hace el gobierno de los Estados Unidos, allá está el proceso Nueva York, en la Corte Este. Están relacionados personas, y bueno, lo que se ha dicho es bastante delicado. Lo que se ha dicho en Estados Unidos, los fiscales que llevan el caso, Brian Cage, el juez que lleva la causa, pronto se va a saber esto, pronto se va a determinar. Lamentable, apuntó el periodista, hasta el momento, no se sabe qué tanta información tiene López Obrador del caso, pero le recomiendo que busque mejores datos con el objetivo de reorientar su odio. En contra, tanto de Felipe Calderón como de García Luna, y así en caso de que este último se declaró inocente y dejó en libertad, tenga una salida legal y política. O sea que debe cuidarse de eso. El que respondió a esto fue Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, en defensa del presidente López Obrador. El periodista que recomendó a López Obrador dejar de descalificar a Calderón y a García Luna, con el fin de enfocarse en otras acciones de naturaleza, de seguridad. Y Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo, se lanzó contra el periodista Río Palacio al llamar Chayotero debido a la crítica hacia la estrategia de seguridad del presidente. En su más reciente columna para Eje Central, el periodista aseguró que López Obrador está más preocupado por endemeditar la imagen de Felipe Calderón, que es expresidente de México, y atacar a Genaro, exsecretario de Seguridad Pública. Y es que el descontento del tazasqueño hacia Calderón, enojosa, no se dio con su llegada al poder, sino data desde 2006. Es natural, pero también es normal porque es un expresidente de la República, Felipe Calderón. Le guste o no le guste a Río Palacio, que fue señalado de ser el vocero de García Luna, junto con Carlos Loret de Mola. Y de eso poco se ha hablado hoy. De hecho, en medios de comunicación esto es muy difícil que se hable, no porque no haya datos, porque no haya información, sino porque no quieren tocar el tema. Y es que le dice Fernández Noroña, no, 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 recuérdate que una de las acciones que hizo en su momento García Luna fue estar en contubernio con este tipo de personajes. Es falso que no se haya tocado a miembros de la delincuencia organizada. O sea, fue una situación del dominio público. El Rey Zambada, aparecen varios personajes de ese entorno, de ese contexto. Y en ese sentido, pues digo que el único que salió a, pues no a defender, sino a recordarle la historia a Raimundo Riva Palacio fue Gerardo Fernández Noroña. Ahora, ¿por qué se molestan si se menciona a Felipe Calderón? Felipe Calderón fue presidente de 2006, 2012. Y el expresidente ha guardado un silencio bastante evidente, dado que es muy común en él criticar acciones del gobierno de la Cuarta Transformación. Junto con Vicente Foxe, o sea, son de los más activos. Y que se les tome en cuenta para hacer señalamientos que se les diga, que se le diga a Felipe Calderón ingrato, pues no tiene nada que ver. Creo que más bien se trata de curar en salud Riva Palacio y de pasada, Loret, que no deja de estar un día así y el otro también, sobre la Cuarta Transformación. Pues, ¿qué les dijo el presidente que se pusieron así? A ver, presidente, ¿qué les dijo que los puso tan, pues tan de malitas o muy sentiditos? A ver, escuchemos lo que dijo el presidente a ese respecto. Cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara. Pero otros, el mismo Calderón no habló, qué ingratitud. Entonces, sí, hay diferencia y vamos a seguir así. Lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia. Que se marque bien la raya. Bueno, eso es parte de lo que dijo el presidente hoy en su conferencia matutina. Y deja clara una cosa, hombre, no se trata ni siquiera de Felipe Calderón, que es un ingrato como que se le termina el internet, dicen que se le terminan los datos y guarda silencio porque ha sido un crítico bastante fuerte de la Cuarta Transformación. Es cuando yo comento por qué no hay las respuestas adecuadas por parte de los líderes del gobierno. una cosa es que anden ocupados en sus campañas, eso hasta se puede entender. Pero poco se ha mencionado el tema que abordó el escritor con los periodistas, con Paez Varela y con Álvaro Delgado, relacionado con los voceros de García Luna. Genarillo, pues, que ya soltó, hombre, no aguanta la presión, eso es un hecho. Y lo que se comenta en estos libros que han sido muy vendidos, aparte, muy requeridos por la sociedad, es para informarse qué pasó en ese sexenio, el de Felipe Calderón. Los que tenemos memoria, porque la historia es reciente, Felipe Calderón, Peña Nieto, López Obrador, presidentes. Los expresidentes, pues, vemos muy activo a Vicente Fox, porque también García Luna estuvo en su sexenio como titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. Entonces, no es un asunto que no les competa a ellos, es competencia directa de los expresidentes que tuvieron como servidor en el área de seguridad a Genarillo. Eso es una realidad. Como funcionario de primerísimo nivel, que tenía aspiraciones presidenciales, que tenía su equipo, que incluso contrató en grandes medios de comunicación, publicidad, pues, de ahí a vienen los montajes, si lo recordará Loretito, aparte de sus bienes que no ha autorizado a que se den a conocer en la mañanera. Le aseguro que el presidente conoce bastante bien el tema y ha sido mesurado hasta hoy. Ahora, el tema de debe tener cuidado el presidente, o sea, qué pasa con Raimundo Riva Palacio, qué pasa con este periodista que escribe en Eje Central y qué escribe en medios de comunicación muy conocidos por la derecha. Bueno, son vanos intentos para tratar, porque eso es lo que quieren tratar, de detener los comentarios que son bastante fuertes por parte del presidente de la República. Pero cuando tienes argumentos en la mano, es muy difícil que te callen. Aparte de decir que debe blindarse, el presidente no requiere ni siquiera seguridad personal, nada. Usted lo ve en eventos, anda de un lado a otro, un presidente incansable, aparte de un presidente, por si se le olvida, Raimundo Riva Palacio, que les ha ganado elecciones a placer. Dicen que ganaron la elección del 5 de junio pasado, les ganó cuatro, porque las ganó el presidente, más allá de lo que diga Mario Delgado, Ricardo Monreal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es tratar de detener las denuncias o las quejas o los señalamientos que hace el presidente de la República en contra de alguien que está indefenso, porque no tiene defensa. Claro, tiene a su esposa en la Cámara de Diputados, me refiero a la señora Margarita Zavala, pero no le basta, porque requiere mucho más apoyo que no tiene. Cuando un expresidente, generalmente anteriormente y en el pasado, los expresidentes salían y se iban, ya no intervenían en política, pero llega un gobierno diferente y las cosas cambian. y cuando las reglas cambian, porque es cambiante la política, es evolución también, entonces, empiezan a cambiar todo el entorno de la política, de la sociopolítica, de la política económica, de la política nacional y son buenos los temas, por supuesto que son buenos, pero están tergiversados por los que alguna vez fueron consentidos del PRIAR y digo consentidos porque está documentado por el periodista que escribió El Señor de la Muerte que estuvo, le repito, en el espacio de los periodistas de Paez Varela y Álvaro Delgado y señaló que era el jefe, este Raimundo Rivapalacio, jefe de prensa, una especie de vocero y se auxiliaba con Carlos Loret, o sea que sí estuvieron involucrados en cuanto a proteger la figura de García Luna, será por eso que andan tan preocupados, las investigaciones tarde que temprano van a llegar a México, eso no hay duda, de eso no me queda ninguna duda, el asunto es por qué tan preocupados, se tiene que preocupar el presidente o se tienen que preocupar Riva Palacio y Carlos Loret, yo digo que ellos, la lógica dice, estos dos periodistas se deben cuidar, ¿cómo se cuidan? Atacando, dicen que la mejor defensa es el ataque en términos futbolísticos, bueno, y en términos de béisbolísticos dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que cae el último out, y quedan más de dos años, ¿será que cae Felipe o Riva Palacio o Loretito o los tres? Eso está interesante, amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.